Resumen semanal Concluyó el periodo de inscripción de candidaturas en línea para las elecciones generales 2025. Durante este proceso, brindamos asesoría y asistencia técnica a las organizaciones políticas a escala nacional. Los medios de comunicación y las empresas de vallas publicitarias interesadas en participar como proveedores de promoción electoral en las elecciones generales 2025 deberán registrarse hasta el 13 de octubre. CNE abre un tercer periodo de acreditación de observadores electorales nacionales para los comicios del próximo 9 de febrero. El dato electoral En las elecciones del próximo 9 de febrero, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir un binomio presidencial, 5 representantes al Parlamento Andino, 15 asambleístas nacionales, 130 provinciales y 6 por el exterior. Consejo Nacional Electoral Elecciones Generales 2025 Ecuador decide